¿Dónde está la gente que está tomando? ¿Dónde está la gente que está tomando? La cerveza es la única que no lo deja, ¿sí o no? La cerveza, donde sea. Para el avance de las quinceañeras y un solo varón. Tantas mujeres y un solo varón. Hermanos, ¿con qué te bañas? Hermanito, ¿con qué te bañas? Recomiéndame, recomiéndame, ¿con qué te bañas? Tantas mujeres y un solo varón. Por tu culpa, cervecita, de barrio, no hay quien nació. Por tu culpa, cervecita, de barrio, no hay quien nació. Abandonado, con mis amigos, me caminaré. Abandonado, en la pobreza, en la vicendia. Eso sí, sí Quinceañeras Las quinceañeras Para los esposos de las quinceañeras Para los esposos de las quinceañeras Ahí atrás están Mira, hazte en su mano, hazte en su mano, chicos ¡Vive! ¡Vive! ¿Cómo dices que Que los grupos de allá están divorciadas Y resulta Que la parte de atrás Están sus esposos Ahí están ¡Ay, ay, ay! Soy mujer, me olvidaba Son solteras ellas Hasta hoy día ¿Cómo serás de patera? ¿Cómo serás de patera, no? Los esposos de las quinceañeras Arriba la mano, hermano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano No te va a pegar hoy día Mañana te va a pegar, mañana Miren, estas mujeres son arrebatadas Miren, estas mujeres son arrebatadas Estas mujeres son recontra, recontra Seganadas Otra caja por aquí No, si maxiona, ahí más pasa Ahí más pasa, ahí más suceden Sí, la familia y a chachín Alcántara, cómo se vayan, cómo se vuelven ¡Sigue velando! ¡Salud, salud! Chicas ¡Lleno pues, mami! ¡Sirven de lleno! Un poquitito por más No Ahí, a la poquita, poquita Ahora te subes, eso sí. Toma, baila. Salud, salud para todos. Mi amor, si tú me das a mi lado, que te quiero y no me sabés, te soñaron yo como un niño, vas a ser mamá. Mi amor, si tú me das a mi lado, que te quiero y no me sabés, te soñaron yo como un niño, vas a ser mamá. Bueno, Cintia, es parte de mi cobertura, está Lucho. Cintia, es parte de mi cobertura, está Lucho. Cintia, es parte de mi cobertura, está Lucho. Y toma, cuchera, y toma, cuchera, y toma, cuchera, y toma, cuchera. Cintia, es parte de mi cobertura, está Lucho. Cintia, es parte de mi cobertura, está Lucho. Mi amor, si tú me das a mi lado, que te quiero y no me sabés, te soñaron yo como un niño, vas a ser mamá. Mi amor, si tú me das a mi lado, que te quiero y no me sabés, te soñaron yo como un niño, vas a ser mamá. Cintia, es parte de mi cobertura, está Lucho. Cintia, es parte de mi cobertura, está Lucho. Cintia, es parte de mi cobertura, está Lucho. Cintia, es parte de mi cobertura, está Lucho.